...desde el comienzo de esta segunda edición de América Noticias. Porque alguna vez pudimos avizorar, pensar, imaginar cómo era la otra cara de esta persona en cuestión. Pero ahora lo vamos a descubrir. Un material que realmente nos sorprendió y que seguramente los va a sorprender a ustedes también. Casi sin hacer ningún comentario, a partir de lo que ahora vamos a escuchar, empezaremos a descubrir la otra cara de esta persona. Y está el doctor Mariano Cuño Libarona con nosotros, que patrocina al denunciante, podemos llamarlo así, doctor Cuño Libarona. Que es, ni más ni menos, quien se ha cargado esta cámara oculta para que ustedes conozcan detalles al respecto. Tómense unos minutos y vean este material imperdible y que no tiene antecedentes de la persona que ahora mismo ustedes empiezan a descubrir. Yo creo que va a vivir preocupado hasta el último de sus días, me imagino. A mí fue la operatoria Gombol y la generosidad en el momento de repartir si no tenía una parte u otra parte y no terminó. Exacto, ahí sí. Y después jamás me dieron que te fuiste vos, jamás decidí nada. Es que le dio un negocio a la APA. No tengo ninguna duda. Yo creo que te hubo. Y la guita la cobró, eh. Y la siguen cobrando, eh. Un día vino Aranda, otra cabrita. Aranda vino. Aranda, José. No se puede ver. Hace 20 años, al principio. A la otra cuarenta. En una barija. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vino directamente, eh. Y sí, porque viste, entre ellos también se desconfían. ¿Por qué? Porque tenían miedo que pagáramos pagadas. No, 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 no. Yo les pedí que me vendieran a mí y desde... Y yo ahí era testaferro y peleaba yo con ellos, porque yo sabía que no podía hacer más nada. Cobran más. Sí, bueno, cobran más. Pero lo que más cobran es la... Cuando vos venís y me decís o nos damos cuenta que el clarín no empieza a comprar cabros. Ahí sí. Nos cagaron. Nos cagaron. Nosotros en la puta vida. Bueno, pero no te olvides que cuando vos salís con el producto, el señor Vigil pensaba a comprar los gráficos, el señor Romay, un boludo. Sí, está bien. Y los únicos vivos fueron estos que te trajeron en Cuncadela como dos millones. Dos millones. Sí. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Ahora es fácil hablar. Ellos saben muy bien que no tengo hasta testigos de los tipos de las motos que iban a buscar la patadera. Que iban con una moto, uno va a la patadera y la llevó a seguirse la daba. Un cable de brancas, un cable en el sur, un cable... ¿Ustedes son los que me traen a la patadera? Sí, ¿no? Se arreglaban ellos. Estaban satisfechos ellos, tomate, iban a muertar. En el banco casal. También. Paco Casal quiere entrar, pero lo sacaron cagando. La última vez. Hoy en la confinación no hay posibilidad de ningún tipo de... No, no puede estar todo entregado. Y vino a hacer una oferta como le pasó a Julio Boccarín. Y si yo oferto por la Sudamericana, tres veces más de lo que iban a pagar. Y entonces ahí se le dijo, mirá que la situación es distinta. Porque hay un contrato firmado hasta el año 18. Lo que hizo Julio con Clarín es romper una sociedad. Porque Clarín y Julio eran socios en un negocio. Donde uno de los socios... Claro, es que era el compañito. El socio... Entonces, no podía ser que Clarín le venda gratis a los cables y el otro socio... Eso fue el problema. Entonces, nada que ver con lo tuyo, Paco. ¿Y a Casal le van a dar la señal? ¿A quién? ¿A Casal, a Paco Casal? Yo no. No, pero el Estado le va a dar... El Estado está hablando porque me parece que el Presidente Mujica habló con la señora Cristina. Pero no saben qué grondona, que tiene la mitad, la APA, tiene una cláusula donde tienen que tener la conformidad para cualquier operatorio. Si no, no se la voy a dar. Entonces yo... sé lo que tengo que hacer. Yo no me puedo dejar seguir cogiendo por Fantino. Bueno, es muy fuerte todo el material. Incomoramos a Gustavo Silvestre a esta mesa. ¿Cómo estás? Si los puedo matar, los voy a matar. Uno puede tomar la frase literalmente. ¿Podemos hacer una...?